Hey, 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 hola a todos, yo soy JP González, please help me, weón, es como que siempre me presento, como, hey, 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 hola, yo soy JP González, ya sé que ustedes saben quién soy yo, pero algo me siguen, pero bueno, nada, vamos con este top number 3, number 3, esto ya es como que uno dice, what, weón, really, que le pasa, weón, no se ha pasado, weón, y es un man que pone a unas japonesitas a que se autodenominen perras, weón, Mucho perro, weón, mucho dogio, oiga, que man tan malo, ay, que dañado, weón, no, marica, de verdad, este se pasa de estúpido, weón, soy, 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 yo soy perra, 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 bien perra, bien perra, más puta, más puta, pa' dónde, pa' dónde, bien, muy bien, el man se las quería dar de chistoso, pero, hey, weón, viejo, no eres chistoso, no la toteaste, weón, hiciste fue el oso mal con todo, ¡Eh, soy una tela! ¡Pole estúpido, tú!